Música Hola, buenas noches, ¿qué tal Eduardo? Bien, muy bien, buenas noches a todos Muy bien, estábamos hablando con nuestro primer invitado Que sigue en primera mañana, todas las mañanas temprano ¿No es así? Cuando me despierto Ah bueno, bien, no me gusta mentir, está bien Mirá que te va a llamar a las 6 de la mañana Yo me llamo el otro día Lo que pasa es que yo suelo escribir a la madrugada a veces Y a veces cuando de pronto tiro algún tuit Algunos colegas de la radio dicen Está despierto y entran a llamar Pero a veces no respondo Bueno, en uno de esos tuits adelantaste o dijiste Que la presidenta iba a volver como Madonna Volvió como Madonna Volvió como Madonna Una cosa emotiva, espectacular Algunos me decían que no Fue un regreso Quizás el próximo regreso va a estar mejor Pero este fue un regreso emotivo, bueno Pero con la insistencia en el mismo relato Pero intuyo que estamos en una etapa nueva del gobierno Con contradicciones Me parece que este es el gobierno Capitanich Por primera vez la doctora Elige un jefe de gabinete Que se va a parecer a un jefe de gabinete A ser una especie de premier Jefe de la administración Al que los otros ministros se van a tener que reportar Hacia el 2015, ¿no? Sí, yo no hablo de tantas fechas Hacia el 2015 Pero lo tiene ahí Hacia el 2015 Vamos, total, vos sabés que yo no soy muy prudente La designación de Capitanich Es poner, por supuesto Otro en el podio En la grilla Yo estoy sacando una nota que saldrá en un rato Yo tengo una miniserie en el portal Que se llama Daniel, Mauricio y Sergio Los tres, ¿no? Y ahora se agrega Milton Porque en realidad casi Por presencia Por decisión directamente De la doctora Que está fuera del juego Para una permanencia Pero instala Otro personaje Pero al margen de esto Porque esto es Si es que le va bien Porque es un gran desafío El que toma Capitanich Que también Bueno, algunos pensaban Que podía ir para el lado de Uri Barri Aunque yo, como digo Si me apuran Pienso que Uri Barri Tenía más ganas De que se hable Que él podía estar en la proyección A que ser Porque sinceramente Dejar una gobernación Para estar Casi a tiro de decreto Y por supuesto Poder volver a su provincia Y demás Yo creo que esto va a ser Un gobierno de Capitanich Creo que va a haber más cambios Creo que algunos ministros Deben estar preocupados Por su estabilidad laboral ¿Timmerman, por ejemplo? Lo de Timerman Que lo escuché Que dicen Lo de Timerman sería un problema Sobre todo para Timerman Porque no creo que haya existido Otro ministro Que haya aportado más Para esta causa Que Timerman Porque Timerman puso En esto Hasta su identidad Lo cual Es bastante Importante A ver El problema estaba Con Moreno Saca a Moreno El problema estaba Con el campo Traen a alguien Del campo técnico De Del INTA Etcétera Bomba Ahí traen a alguien Banco Central El problema del Banco Central Traen a alguien También técnico Bancario En el banco Es todo relativo Es todo relativo Porque Kicillof Primero Ubicar a Fábregas En el Banco Central No era solamente Para resolver El problema Del Banco Central Estaba la necesidad También De darle El Banco de la Nación A los chicos Yo creo que les va a costar A los chicos De la agencia De colocaciones La Cámpora Hacer del Banco de la Nación Otra aerolínea argentina Tiene una línea Mucho más fuerte Consolidada Si vos Indagás En el currículum Del que va a asumir Como titular Del Banco de la Nación Te va a costar Explicarte Qué es lo que hace Que ese muchacho Más allá de su amistad Con Máximo Pueda llegar a ser Tema Moreno ¿Qué te diría? Yo lo definí Yo nunca Escribí sobre Moreno Nunca lo tomé Como un dato Central de la economía Como todos creían Moreno Porque en realidad Moreno Fue Un buen soldado Que fue al frente Para una estrategia De fracaso ¿Ustedes? El problema No era Moreno El problema Era la instrucción Que se le daba Moreno Moreno era Un soldado Para cumplir Un determinado rol No para pensarte De la economía Y me parece Que es ahí Donde tal vez Se equivocaron Pero En el interior Del cristianismo No hay un personaje Más Inapelable Que el propio Moreno ¿No es cierto? Intuyo Esto no es información Yo siempre diferencio Lo que es interpretación De información Intuyo Que debe ser Una de las condiciones Que pone Capitanich El nuevo hombre fuerte Que viene a juzgarse todo Viene a juzgarse Su presente Y por supuesto Su futuro Y No sé Cómo va a coexistir Con Kicillof La tipología No Ellos se conocen bien Ajá Pero la tipología De un Dirigente De un peronista Casi conservador Como Capitanich Con Toda Una insistencia Narrativa En un ir por todo En una En un inconsciente Estrellarse Porque en realidad No están en condiciones De El nunca menos Ir por todo Argentina No atraviesa Por un momento Como el que describe La Presidente Hoy Pasada La emotividad Del regreso Uno constata Que está peor Que antes Y que en realidad El lapso De la convalescencia Casi fue Más positivo Porque la gente Podía pensar A lo mejor Se va a cambiar Y en realidad Este Viene Digamos Como Lo hemos dicho Anticipadamente Porque había Algunos ilusos Que creían Que venía Por un lado Que tenía que ver Con cierta negociación Volver a un mercado De capital En estas últimas 24 horas Hablabas con referentes Del campo De la industria Del comercio Están todos perdidos No saben hacia donde vamos Y ellos en el escritorio Es decir No facturo No invierto Y el personal Está ahí Cerquita de la puerta De mi despacho A ver Si hay algún aumento Soy absolutamente Consciente de eso Hay una incertidumbre Muy fuerte Yo creo que hay Cierta confianza En la oxigenación Que aporta Capitanich Y hay una inquietud Por qué es lo que puedan hacer Todos estos muchachos Que supuestamente Vienen por todo Y que va a haber cambios Y que van a ocupar Tal vez Más espacios Ahora Ella Digamos Cuando reaparece En ese En ese tape Que parece Descontracturado Pero Para mí Tenía ideología Porque Presentó Un perrito Chavista Insistió Pero Y ahora Cuando hoy Yo la escuché Ella defendió Nuevamente El modelo Efectivamente Entonces No hay una contradicción Entre este Capitanich Que puede ser Una nueva etapa Y del otro lado Que te dicen No, vamos a seguir Por esta línea Esto es conjeturable Yo no creo Sinceramente Que a Capitanich Que Capitanich Es un mensaje A la liga Tácita De gobernadores Que conduce El peronismo En la Argentina Un gobierno De matriz Peronista Que adoptó Una suerte De frepacismo Tardío Un tanto confuso Con una alucinación Progresista Y revolucionaria Y muchachos Le hemos hablado Que verdaderamente Creen que están En una etapa De transformaciones Claro Capitanich Tiene diálogo Con todos Capitanich Es un peso pesado En esto Y me parece Que es una jugada Inteligente De ella Porque vos Para que tenés Un premier Un jefe de gabinete Para que Te cubra Verdaderamente Las espaldas Y que el presidente No esté tan expuesto Porque vos tenés Un jefe De la administración Que es lo que No quisieron tener Porque no es que Haya fracasado El avalito A Valmedina Lo que pasa es que Querían Un secretario Administrativo No Un jefe de gabinete Y Capitanich No creo Que venga a ser Un secretario Administrativo Jorge Después Van a seguir Dos figuras De la oposición De Angeli Y Miguel Delcel Dos amigos Dos amigos Bueno Yo lo que veo Es que Las elecciones Da la sensación Que ocurrieron Hace tres años No hace tres semanas Y yo reconozco Que el kirchnerismo Tiene una capacidad De recuperación Importante De centrarse En el En el medio Del ring Aún en la derrota Yo hoy escuchaba A los dirigentes políticos Que bueno Lo de Capitanich Una nueva etapa Cavallo Diciendo Esto es alentador Y que esto Y que lo otro No es nuevo Clara No te puede sorprender Digamos En la etapa De la convalescencia Pero es un mérito De ello Se asistió a un retroceso De la política Sí La convalescencia De Cristina Coincidió Exactamente Tal como estaba Previsto Con el escenario De la derrota ¿No es cierto? No es Que la oposición Que en realidad La palabra oposición O que tiene que ver Con triunfo Es bastante relativo Porque Massa Era kirchnerista Hasta hace 15 Hasta hace 4 o 5 meses Sí Massa es El cuerpo El brazo Que se independiza Del cuerpo Y lo vence Pero digamos Los que estábamos Críticos Y opositores De este gobierno Somos opositores Desde cuando Massa Formaba parte del gobierno Juntamente Con muchos de los que tiene ¿No es cierto? Digamos Ahora hay un cambio Este Massa vence Inmediatamente Viene la ley de medios Este Que en realidad No es tampoco Para recriminar A los miembros De la Suprema Corte Lo único que falta Que la política Crea Que la política Tienen que hacerla Los ministros De la Suprema Corte La famosa Foto insaurral De Massa Beneficio a Massa Ahora ¿Cuál fue el sentido? Es una fotografía Eduardo De gente joven Que se junta Y vamos a charlar En la Argentina Se hace mucha política Para producir Un hecho Un día viernes Que ocupe La centralidad En los espacios Del domingo Los diarios Del domingo Estaban todos Con la fotografía De Massa Y insaurralde Y sus mujeres Creo Que digamos En ese campo Eso es lo de menos Es anecdótico Insaurralde Es tal vez Uno de los candidatos De Massa A la gobernación Y eso lo sabía Ya la doctora Antes Cuando la doctora Elige a Massa Elige a Massa Elige a Massa Porque prácticamente A insaurralde Era el par de Massa ¿No es cierto? Que bueno Y aparte eran amigos Y son amigos Y quiere ser una celebridad Porque el problema De la política argentina Es que se hace Con celebridades Hoy Macri y Scioli Son dos celebrities Y Massa También quiere ser Un celebrity Como ellos dos Ahora Esto habla también De cierta fragilidad O de falta de espesor De la política argentina Porque yo digo ¿Qué tema importante Se está planteando Hoy la Argentina De aquí A los próximos Cinco años En materia económica En lo que vos quieras Yo te completo Cuando yo te dije Que esta etapa Fue un retroceso De la política Es porque Durante la convalescencia Quien avanzó Varios casilleros Fue la iglesia Y detrás de la iglesia La justicia Y con la instalación De un tema Que es Un reproche Para la política Narcotráfico Y es el narcotráfico ¿No es cierto? Creo que ahora Ahí si vos querés Por el lenguaje De las designaciones Y por la iniciativa Que está en poder De la Presidente Porque el problema Que tiene el opositor Es que no produce Ni información Ni iniciativa Un problema Que tenemos los periodistas El problema Que tenemos los periodistas Es que el gobierno Tavica la información Y la oposición No la produce Este Claro Vos cuando hoy Preguntabas Clara A ver ¿Es mérito Del kirchnerismo O es desmérito De la oposición Y son funcionales A que ellos Se terminen Ubicando en la agenda Y te marquen la agenda Yo tampoco me atrevo A reprocharles Porque verdaderamente El sabor Estaba en el gobierno En este punto Y banca Quien tenía que mover Era el gobierno Nadie sabía Verdaderamente Si iba a haber cambios Si no iba a haber cambios Porque Se tabica la información Y simultáneamente Aparecen versiones Por todas partes Yo lo escribí Lo que yo si sabía Que se iba a cambiar Era el ministro de economía Y por supuesto Que estaba Kicillof Y había otro Que podía haber sido Que era Aldo Ferrer Que estuvo también En ese bolillero Pero digamos Es tan frágil todo Que llega un momento En que no sabes Donde está el poder Ni quien manda Porque una presidente Derrotada Y enferma Acaparaba la iniciativa Y los dos hombres Más fuertes Uno El hijo Al que nadie le conoce La voz Más allá De algún video Que apareció Y supuestamente Sanini El cristinismo Lo defino En mi portal Como un archipiélago Es un conjunto De islotes Sin centralidad Algunos parecen Camalotes Con una isla Independizada Emancipada Que es randazo Desde el Ministerio Del Interior Que él como corresponde A un ministro Ahora creo que tendrá Que reportarse Quizás a Capitanich Pero En el marco Donde nadie decidía Había uno que tomaba decisiones ¿Y en toda esta jugada Cómo quedó Scioli? Mirá Muchos a Scioli Lo dan ya servido Como digo Este Prácticamente en el horno Y con papitas A los costados Scioli tiene Una enorme capacidad De recuperación También Yo no lo doy Para nada A Scioli Estará En un problema Como está también En un problema Masa Que necesita ¿Cuál es el problema De masa? Bueno El problema De masa Es que tiene Que mantener Una cierta coherencia Un cierto armado Yo pienso Que él es Lo suficientemente Pícaro Como para armar Viajar por todo el país Hacer giras presidenciales Pero Cuando vos juntas De todas partes Por supuesto Que vas a tener Profesionales Enfrente Que te van a llevar A ciertas definiciones Y cuando tenés Que tomar definiciones Algunos de tus De tus apoyos Se van cayendo Bueno una definición El otro día Dice mil legisladores Van a votar Por la reforma Código Y eso No ayudó Es que son problemas Porque aparte Nadie conoce El código Vos te crees Todos hablan Del código Que alguien Se detuvo A leer El código Vos sabés Trascendidos Del tema Del código Yo me parece Que Este tema A lo mejor Se va A pedalear Un poco más Para adelante Macri también Está en problemas Porque Macri Necesita un armado La aparición De Milton Un nuevo peso Por supuesto En lo que es La matriz peronista Es un problema Con el peso De la administración Y con el manejo Del Estado Que no es un tema Menor Y un 33% De los votos Macri El jefe político De nuestros amigos Va Por una tercera vía Que es un riesgo Porque es una tercera vía Que ya la intentó Manrique La intentó Cavallo Tiene casi un límite De un 15 18% Pero que es lo que Tiene Macri A favor Que Cristina Lo quiere Como adversario Porque Cristina Quiere Un centro derecha Porque Quiere instalar La idea De que tienen Algo que ver Con la izquierda De todas maneras A mi me impresiona La capacidad Que tiene el kirchnerismo De recuperarse Desde la derrota Si Pero ya Sinceramente Creo que no hay Posibilidad de recuperación No ya se Pero tiene un 33% Y una Y una figura Que asoma Como la que vos señalas La de Capitanich Claro Que es alguien Que podrá Soldar Me parece Que es una medida Inteligente Sinceramente Sinceramente No lo veo A Milton Capitanich En una etapa Muy Te diría Promisoria Con respecto A lo que Él Tiene Que convivir ¿No es cierto? Y el gran tema Es el tema económico El tema económico Que ellos dicen Hay que pasar El verano Hay que pasar El verano Hay que tirar Un poco la pelota Para adelante El gran problema Que asumen Que tienen Es la energía Hoy Por eso casi parecía Un chiste Cuando la doctora Hablaba De la soberanía Energética Que en realidad Es un disparate Que si no vienen Los 80 Barquitos metaneros Va a costar Que tengamos luz Gracias por el libro ¿No? Ah, muchísimas gracias Lo muestro acá Decime dónde A ver acá Ahí está El libro de verano La línea Hamplet O la ética de la traición Es una novela de 1995 Que se reedita En esta biblioteca CIS Que está sacando Sudamericana Muy bien Y una novela Que les recomiendo ¿Se traiciona mucho En la política argentina? Sí Por supuesto En la política en general Desde Tala Irán Hasta acá Y a veces hay Una traición Que se elogia Como decía Tala Irán Por supuesto Que traicioné Pero cada vez Que traicioné Decía Fue para beneficio De Francia Yo no sé Si es adaptable ¿Vos crees Que tenemos Algún Tala Irán Acá? ¿Algún Tala Irán Acá? Mira Este Puede haber Puede haber Puede haber Yo no lo descalifico A todos Puede haber Y cualquiera De los que están En el podio Pese a una cierta Insustancialidad Te diría Que es muy superior A lo que se va Jorge Gracias Gracias Ya volvemos Adiós Adiós